En cierto tiempo mío, en el mismo lugar De pronto a pronto cambio Llegué de color, de color Con una gracia en colorida De pilla de la tierra Corazón herida De acerir a la vida De clara tu rebelión Borra la objeción Enciende esta vida Fimiendo el color Con una gracia en color Con una liberante Sintiría de este terror La ciudad perdida De tu perro Y si no te canto Resiliente Loimato Enciende esta vida 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 Con una gracia en color Enciende esta vida 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 Enciende esta vida